Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira en sus redes sociales, donde acumula más de 88 millones de seguidores, acaba de publicar un pequeño video donde baila al ritmo de su última canción, Copa Vacía, que hizo con su compatriota Manuel Turizo. Al artista se le puede ver con su usual movimiento de caderas, con un look súper espectacular que consta de un crop top naranja con unos jeans azul medio y su larga cabellera suelta ondulada y un maquillaje muy sutil. Este video se dio después de haber publicado estas espectaculares y cautivadoras selfies, con las que enamoró a sus más fieles seguidores. Por ahora la artista continúa promocionando su canción Copa Vacía, que realizó como lo dije anteriormente junto al colombiano Manuel Turizo, cuyo videoclip suma más de 72 millones de reproducciones en YouTube y en la que ambos relatan la historia de un hombre que atrapa una sirena y luego ésta resulta en un basurero, pero logra regresar a su hábitat natural, donde Shakira hizo una analogía de su separación con su expareja. De igual manera, Shakira sigue trabajando en nueva música, con la que espera deleitar a sus millones de fanáticos alrededor del mundo y las que incluiría en el que sería su próximo álbum. Asimismo, se ha mostrado muy feliz practicando surf, uno de sus deportes favoritos, y compartiendo significativos momentos con sus dos hijos, Milan y Sasa, a quienes no para de demostrarles lo mucho que los quiere y apoya en todo este cambio que han tenido que enfrentar. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.